¡Oh, shit! Cántate algo como un mono, yo canto si quiero No quiero verte imitándome andando raro Es como si yo le pregunto qué se siente matando a un torero Le jode, no como a mí que me pone Que piensen que soy un chulo por mis canciones Siempre ha habido excepciones, tengo razones Después de escucharme siempre me dicen Usted perdón ¿Qué quieres ver? Yo no tengo ni un fan Puedo tocar en un concierto solo si el jefe me deja ¿Cómo voy a derrochar botellas de champán Si me dejo el grifo abierto y me echa la bronca a mi vieja? Hablas de tópicos, no tienes razón Muchos se ponen gorra pa' taparse el cartón Yo soy rapero, pero no soy matón Aquí en España no son negros los que viven entre rejas Y aquí está el gordo del funk y del scratch Siempre quieren más Y yo les doy más Siempre quieren más Y yo les doy más Siempre quieren más Y yo les doy más Porque aquí toda la gente quiere una fiesta Así que fiesta tendrá Algún iluminado me dijo Tú no eres rapero, ¿a dónde vas? Con camisa y vaqueros, le fui sincero Dije, nunca lo entenderás, pero es que el rap se lleva dentro Luego me vio coger un micro y se le cayeron los huevos al suelo Quieren dinero, pero qué dinero Sé mucha gente que estaría en una peli mejor Si quieren money, yo no Si quieres flow, víselo Si tienes un problema con alguno, ve y díselo Sencillo Aquí no se para Ven bien que rapee, pero no que esté por encima En mis demás siempre es fin de semana Por eso todo donde vas no te puedes perder una rima Normal que no respiréis Porque yo tengo la garganta como Shasha Grey No hay nada más malo que escuchar a Lil Wayne Escuchar a uno que copia a Lil Wayne Quita, el momo coge el micro y te leíta Bebe en el rap y piensa que es su primo de Keita Escucha a tus colegas, pero siempre descuida Si se ha follado en el pueblo a tres o cuatro es mentira Algunas solo saben decir hello kitty Otras todas lo tienen mini, hasta el bikini Yo no soy un buen compañero, no soy Kimmy Todo lo que sé de sexo se lo debo al chibi Estoy con el gordos del funk Siempre quieren más Y yo les doy más Siempre quieren más Y yo les doy más Siempre quieren más Y yo les doy más Porque aquí toda la gente quiere una fiesta Así que fiesta tendrá En Zaragoza lo hacemos así hermano Representando Gordos del funk, Eterno Music Seudónimo, John Costín, Dinamo Los hermanos Ortiz, Dual Show Edel Sapien, Rap solo H.C. Periferia, Original One Lex Luthor, Sharif, Grosso Modo Así que fiesta tendrá Chiqui Pau